Hello, hello, soy Yuni Mokoya otra vez. Suscríbete, dale a la campanita que es de gratis y ayudas aquí al prójimo. Hoy vengo a hablarles sobre los premios The Best. Los premios The Best son otorgados por la FIFA, fueron otorgados hoy y dejaron algunas cosas que son dignas de comentar. Los premios The Best que se separaron hace dos años aunque anteriormente también se daban, se separaron de France Football, France Football ahora otorgan el Balón de Oro los premios The Best tienen su propio premio y día 17 de enero fueron realizados. La primera cosa que quería comentar sobre los premios The Best fue el once ideal del fútbol femenino. El fútbol femenino el año pasado fue dominado por el FC Barcelona con Alexia Putelas o Alexia Putellas como le quieras decir a la cabeza y Jennifer Hermoso, entre otras. No es posible que haga un once ideal del fútbol femenino del año pasado en los premios The Best y no esté copado por varias jugadoras del fútbol femenino del FC Barcelona. Es imposible. El FC Barcelona ganó triplete, dominó la liga, ganó su liga con más de 10 puntos de ventaja, ganó la Champions goleando a todo el mundo. No es posible que el once ideal no tenga una jugadora del FC Barcelona. No es posible. No es posible. Sabemos que los premios The Best son otorgados después del Balón de Oro y entonces como el Balón de Oro sí premió a los jugadores del Barça, a lo mejor los premios The Best quisieron premiar en algunas posiciones como la portería, la delantera, a otros jugadores para no copiar al Balón de Oro. Pero copiar o no hay que darle justicia a la jugadora. No hubo ninguna jugadora del Barcelona. Sin embargo, Alexia Putelas, la grande, Alexia, fue Balón de Oro y ahora The Best. La mejor jugadora del año 2021 fue Alexia. Aunque no está en el once ideal, que es algo ilógico, no está en el once ideal, pero sin embargo fue la mejor jugadora del 2021. Premio muy merecido. Tremenda temporada con el Barcelona. No deja de ser un premio que lleva un poco a la reflexión, porque como mismo estaba Alexia, debería haber estado Jennifer, al menos en el once ideal, pero bueno, no lo estuvo. Pero bueno, me encantas Alexia, como dije en mi video anterior cuando hablé del fútbol femenino, Alexia forma parte de mi fondo de pantalla de mi teléfono, porque creo que se lo merece. Gran futbolista, se ve así con... Si tú ves a Alexia en una gala, en un terreno de juego, la ves con una elegancia. A mí me encanta, a mí me encanta Alexia. Premio a CR7. Premio a CR7, el mayor goleador de las selecciones de todos los tiempos. Está claro que CR7 ya no estaba para competir por otros galardones. Yo creo que la FIFA is the best. Le inventan, por decirlo de alguna manera, un premio... El deber de todos los tiempos. El mejor goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo. Merecido, merecido también. Cristiano Ronaldo es un jugador que... Que se mantiene en el día a día físicamente impecable. Un ganador nato. Se cuida como nadie. Competidor como ninguno. Creo que para mí es injusto siempre que lo han comparado con Messi. Porque para mí Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Por cómo juega. Más que nada. Pero Cristiano Ronaldo hay que dársela en el sentido de cómo se ha preparado. Desde niño creía ser el mejor. Demostró ser el mejor en su momento. Y creo que ha merecido. Merecido un premio a Cristiano Ronaldo. Porque la trayectoria que ha tenido es impecable. 20 años al máximo nivel. No es fácil. Va a Inglaterra. Va a Italia. Anota en todos lados. Quiere ganar en todos lados. Merecidísimo el premio a Cristiano Ronaldo. En el once ideal del fútbol masculino. Vemos también que no está Mohamed Salah. En los cuatro arriba están Messi, Cristiano Ronaldo. Lewandowski y Haaland. Sin embargo no está Salah. Que Mohamed Salah está en los tres finalistas al Deves. Como un jugador que está en los tres finalistas a ganar el premio de Deves. Que termina en tercer lugar. No va a estar en el once ideal. Y si lo va a estar Salah. Es decir Haaland. O Cristiano Ronaldo. Más Messi y Lewandowski claramente. Esto es una incoherencia que a veces tienen los premios. De querer complacer a todo el mundo. Entonces quieren complacer a Cristiano Ronaldo. Doha Haaland. Teniéndolos ahí. Ponen a Salah en el top tres. Y realmente no es necesario. Hay que ser realmente. Vale que la redundancia. Coherente. Y si tú pones a un jugador en el top tres. Tiene que estar en el once ideal de la FIFA. Es una cosa que uno no entiende. De los premios. Y a veces cuando le dan un premio a tal jugador. O tal jugador. La gente no lo puede entender. Y no le da credibilidad. Hay que hacer las cosas con coherencia. De vez. Hay que hacer las cosas con coherencia. Pero bueno. Llega lo mejor. Lewandowski. Messi. Messi. Lewandowski. ¿Quién será the best? Sabemos que el Balón de Oro del 2020 no se otorgó. Claramente el ganador era Lewandowski. No se otorgó. Y Lewandowski se quedó sin ese premio. El Bayern Munich y Lewandowski lo ganaron todos. Es decir. Lo ganaron todos. Y Lewandowski hubiera sido justo ganador en el 2020. Pero bueno. No se otorgó el premio. 2021 se otorgó el Balón de Oro. A Messi. Porque Messi. Aparte de ser el mejor jugador de su liga. Claramente. Líder goleador. Líder asistidor. Ganó la Copa del Rey. Un torneo menos importante. Pero ganó la Copa América. Messi con Argentina no había ganado nada. Ganó la Copa América. Fue líder goleador de la Copa América. Fue líder asistidor de la Copa América. Y creo que el Balón de Oro reflejaba a Messi con su séptimo Balón de Oro. Y Cristiano Ronaldo que se quedaba en cinco. Como marcar esa diferencia entre lo que es el mejor jugador de todos los tiempos. Leónel Messi. Y Cristiano Ronaldo. Un gran aspirante al mejor jugador de todos los tiempos. Creo que el premio lo otorga France Football. Un medio francés. Leónel Messi se acababa de ir al Paris Saint Germain. El Paris Saint Germain no había tenido nunca un Balón de Oro. Eso es un dato importante. Tenía la posibilidad de darle su primer Balón de Oro a un jugador jugándolo en el Paris Saint Germain. El Leo Messi que ya tenía seis con todo lo que venía alrededor. Aunque últimamente no pasa por su mejor momento. Creo que era el momento ideal para darle el Balón de Oro. Y los premios The Best. Yo creo que tomaron esa... Tomaron esa cuestión y la volvieron a su favor como diciendo si Lewandowski y Messi estaban ahí y Lewandowski muy merecido, muy merecido en el mundo del fútbol necesitaba ya que le dieran un premio. Se lo dan, le dan el The Best y Lewandowski es The Best 2021. En realidad es 2022, pero bueno por la temporada 2020-2021. Lewandowski gana el The Best y deja Messi en segundo lugar. Creo que es un premio merecido. Los madridistas, como buen madridista al fin, celebra que Messi no haya ganado. Yo como barcelonista y como mesiánico y gran fanático a Leo Messi, aunque hubiera querido que lo ganara. Tengo que decir que Lewandowski lo ganó merecidamente porque Lewandowski en los últimos dos años se ha hartado de meter goles en el Bayern Múnich. Es verdad que el Bayern Múnich es un equipo que cualquier delantero, o no cualquiera, pero un delantero de nivel ahí se hincharía a meter goles. Lo hace Lewandowski, merecidamente bota de oro y The Best, Messi queda en el segundo lugar. Hay que decir también que como todos los premios, como el mejor portero, que fue uno de Chelsea, en el once ideal que no estuvo en Barcelona, los premios de The Best, una opinión personal, se han caracterizado a lo largo de los últimos años en no ser muy... decirlo de alguna manera, no son muy fanáticos al FC Barcelona. Normalmente dejan los jugadores del FC Barcelona fuera de los premios en cuanto puedan. No es posible que Messi tenga un premio The Best y siete valores de oro, es algo realmente ilógico. Pero bueno, así sucedió, Lewandowski tiene su premio The Best, R7 tiene su premio The Best, Messi queda en el segundo lugar. No entiendo, otra cosa que no entiendo es cómo tienes a Messi telemáticamente en los premios y no le haces una pregunta. Cómo tienes a Messi en los premios y no le haces una pregunta, un siete veces ganador de Balón de Oro. Mejor jugador de todos los tiempos, lo tienes en unos premios que quizás son sus últimos premios y no le haces una pregunta. Es algo ilógico, algo que no entiendo de los premios The Best. Pero bueno, creo que unos premios en general bastante justos, en que bueno, ya vimos lo que ha pasado, pero bueno, a veces en el fútbol es algo que lo miran de esta manera que votan capitanes, seleccionadores, aficionados y periodistas. Vieron justicia en darle el premio a Lewandowski, vieron justicia en darle el premio a Alexia Putelas, me encanta Alexia. Y veremos el año que viene, ¿quién puede ser el ganador? Por ahora Lewandowski es el mejor, Alexia es el mejor, Cristiano Ronaldo tiene sus el mejor y yo soy el mejor aquí en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, pronto vengo con más videos. Hello, 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 Yuni Mocoya en la casa.